Marimari Kompuche, Marimari Pupeñi, Bulamien, Melonco, Huarquen, Marimari, Buenuy. No voy a guapi cruce, no voy a guapi fotrá, no voy a guapi trasomó, no voy a guapi huachubentrú. Buenas noches, convoqué a las energías ancianas y nuevas, femeninas y masculinas en la huelguapi para que esta reunión salga bien. Les conté que estoy muy contento de estar otra vez en la Biblioteca Popular de los Valdobayer. Recién le comentaba un amigo que para mí Villa Angostura se limita a la Biblioteca Valdobayer. No mucho más, Villa Angostura es sinónimo de la Biblioteca. Le puse un título un tanto regresado a la conversación, la posverdad pionera de los mapuches venidos de Chile, porque cualquiera que haya estado más o menos atento al devenir de los medios de comunicación y también, lamentablemente, a las expresiones de algunos funcionarios con poder, dentro del estado tanto nacional como provincial, tanto en Neuquén como en Río Negro, han reflotado o le han sacado el polvo, digamos, a esta aseveración de la extranjería mapuche, ¿no? Construir extranjería mapuche. Sinónimo de profundizar demasiado académicamente en lo que es la posverdad, es un concepto que básicamente tergiversa algún dato de la realidad, lo deforma, lo corre un poquito, tratando de apelar emotivamente al quien recibe esa aseveración. Y uno ha escuchado a, inclusive, a gente perteneciente a los sectores populares, enardecerse frente a recuperaciones de mapuches o entre los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos dos años y medio con esta aseveración, ¿no? Los mapuches vinieron de Chile, ¿qué quieren los mapuches? ¿No? Voy a basar lo que diga en este espacio territorial, en el espacio territorial del Nahuel Huapi. Es válido para todo el espacio territorial mapuche que hoy está comprendido en el Estado argentino, pero me parece pertinente que si estamos a metros del lago y estamos en el espacio territorial de las comunidades Paichirantriau, Quintriqueo y Quintupuray, referenciar lo que digo, lo que vaya a decir a este espacio territorial. La primera aparición en crónicas históricas, obviamente españolas, del lago Nahuel Huapi, data de 1621, cuando expedicionó a la zona un contingente español a mando de Juan Fernández y su cronista fue un tal Diego Flores de León. Acuérdense de las fechas, 1621. Faltaban... 190. Muy bien. Para que las provincias unidas de Argueiro de la Plata empiecen a balbucear su libertad. Esta expedición llega por un camino muy similar al que recorre la excursión a Portobleste en la actualidad, es decir, el camino de las lagunas que se decía en esa época, por el lago Todos los Santos, desembocó a Nahuel Huapi. Y este cronista anota que en ese gran lago hay una isla que se llama Nahuel Huapi. En realidad, Nahuel Huapi significa Isla del Tigre. Después, por añadidura, digamos, inclusive los propios españoles le otoran a toda la región el nombre de, textualmente, el país del Nahuel Huapi. Y esta expedición que venía... había partido de Calbuco, Calbuco todavía existe, en la localidad de Calbuco, enfrente de Chiloé. Calbuco es un fuerte español que se construyó posteriormente a la destrucción de Osorno, a fines del siglo XVI. Se valió, obviamente, una vez que bajó hasta Portobleste de Piraguas. Y el cronista anota que dieron con unos indios cuelche, textualmente, que por su valentía se llaman tigres. Pongo el acento en esta frase, por su valentía se llaman tigres porque hay una larga cadena de peroratas para ver de dónde viene el nombre Nahuel. ¿Qué quiere decir Nahuel? Si acá no había tigres. Hay una teoría que dice que Yaguareté tenía una distribución anterior a la que tiene en la actualidad y que ese vocablo mapuche designa a este animal. Pero, por ejemplo, en Chile, en lo que hoy es Chile, está la cortillera del Nahuelbuta. Hasta ahí también llegó el Yaguareté. El Nahuelbuta queda muy cerca del mar. Y aparece el apellido, o el vocablo de Nahuel aparece en muchísimos apellidos y nombres mapuches. Entonces, ¿designa a un animal o designa más bien a una actitud, a una característica de la persona? Lo dejo ahí, no quiero profundizar sobre eso porque aparte es una hipótesis. Pero, bueno, retengamos que en 1621 hay un primer contacto entre los puelches de Nahuelhuapi y los españoles. Y este hombre, el cronista, anota que hablan con los puelches y que le dicen que antiguamente habían servido a Osorno. ¿Qué quiere decir servía en el contexto colonial? Que habían sido encomendados, que esa gente, los padres de ellos o los abuelos de ellos habían sido encomendados a Osorno. Habían servido en encomiendas a la ciudad española de Osorno, que, insisto, en 1621 estaba despoblada y había sido destruida 23 años antes por una gran insurrección mapuche. Este cronista también anota que, más allá de los puelches de Nahuelhuapi, hay otra nación muy belicosa que son los pollas, dice él. Después vamos a volver al tema de los pollas. Hay una segunda expedición de Juan Fernández y Diego Flores del León, que no viene por Nahuelhuapi, entra por el río Puelo, al lago Puelo, y después, según su reconstrucción, camina alrededor de 25 leguas hacia el sur. Hasta que en un punto los españoles estaban buscando la ciudad de los Césares, unas expediciones que se habían perdido unos cuantos años antes en el Estrecho de Magallanes. El conocimiento geográfico de aquella época era muy relativo, se pensaba que el Estrecho estaba mucho más cerca de lo que realmente estaba. Y la expedición encuentra unos 100 kilómetros al sur del actual, del lago Puelo, digamos, en la jurisdicción chubutense de la actualidad, a dos indios, dice el cronista. Uno de ellos, Puelche, y el otro que tiene la nariz horadada como los del Perú, dice él. Pero hablan con esta gente y le dicen que en esa tierra, y que el lonco, o el cacique de esa tierra, se llama Tripayante. Tripayante es muy parecido a Tripayantú, que quiere decir sale el sol. Es poco probable que el lonco se llamara Tripayantú, y que tampoco es probable que ese espacio territorial se llamara sale el sol. Pero lo que sí está claro es que esa gente se expresaba en Mapuzubún. Mapuzubún es el idioma mapuche, al igual que los Puelches, Nahuel Huapi, se expresaban en Mapuzubún. Y hacia ellos se refieren como Huinka. Huinka significa históricamente otra costumbre en el contexto de la colonización y la conquista. Significa traidor, es un concepto peyorativo, Huinka. Esto en 1621. Veinte años después, tiene un lugar, un suceso diplomático muy importante para el pueblo mapuche, que es el Pacto de Quilín. El Pacto de Quilín tuvo lugar en el Llano de Quilín, al sur del río Bío Bío. El gobernador español de Chile de aquella época, el Marqués de Baides. Hay que tener en cuenta que llevaba ya 90 años la guerra entre mapuches y españoles en el lado occidental del territorio. Y por primera vez España implementa una política distinta, que es una política de acuerdos. Ya hace rato que se venía hablando de una frontera, de una raya, de delimitar las posesiones españolas respecto de las mapuches libres. Y ese estatus quo se traduce en el Pacto de Quilín o Paces del Marqués de Baides. Son firmadas, son celebradas, porque no hay firma. El pueblo mapuche no escribía todavía, entonces no hay versión escrita, firmada por los dos bandos, pero hay documentos que refieren al Pacto de Quilín. El Pacto de Quilín se firma, si mal no recuerdo, el 6 de enero de 1641, con una delegación de 70 y pico de locos guluches. Pero al día siguiente, el gobernador se encuentra en la estancia del rey, la estancia del rey es una posesión al norte del Vío Bío, con 7 loncos puelches, como mínimo, 7 loncos puelches, que también van a formar parte, quieren formar parte de ese acuerdo. Y todos los nombres de esos peñi están en Mapuzubún, son nombres en Mapuzubún, y son puelches. Puel, en Mapuzubún, significa muchas cosas, pero la versión más difundida es que significa este, de la perspectiva cardinal, del este, del territorio. Pero puel, también es una palabra compuesta, que denota de dónde viene la vida. El, capaz que escucharon a Elal, la leyenda de Elal, por ahí hay libros un tanto ingenuos, digamos, que hablan de el héroe, Elal, bueno, la palabra Mapuche Puel refiere a los Nehuen, es decir, a las energías o poderes que son dadoras de vida, y que están en el este. Por eso los rehúes siempre miran al este, las viejas rucas o toldos miraban hacia el este, y hay una importancia muy central, digamos, en el haz mapu, o como visión Mapuche, hacia el este. De manera que, ser puelche, puede ser de cualquier lado. Era muy importante, como visionalmente, provenir del este. Pongo de relieve este tratado, porque como consecuencia de este tratado, el río Bío Bío queda en los hechos y jurídicamente como frontera de las posesiones españolas hacia el norte y de las posesiones mapuches hacia el sur. El tratado no dice nada de las posesiones mapuches al este de la cordillera, pero si uno observa dónde pusieron los fuertes y sus vigías, los españoles al norte del río Bío, que están apostados sobre la cordillera, sobre todo a la altura de Chillán, y en los hechos existía otra frontera que iba por la cordillera de los Andes, desde el Bío Bío hasta, como mínimo, el centro de Mendoza. De hecho, Chillán quedaba muy cerca de donde está actualmente la localidad chilena de Chillán, fue muchas veces atacada por puelches que venían de este lado de la cordillera. Entonces, ¿los mapuches vinieron de Chile? ¿Hacia dónde vinieron? Doy un paso de 30 años en la historia hacia adelante. Hacia 1670 llega el cura Mascardi, al verbo Nahuel Huapi, con su propósito misional. Ustedes saben que la orden jesuita gozaba de mucho poder al interior del andamiaje colonial español. Y el proyecto no era sólo evangelizador, sino también tenía una clave geopolítica muy importante, porque en este momento de la historia al cual le estoy mencionando, justamente la única posesión española al sur era Chiloé. Desde Chiloé al norte había un vasto territorio mapuche en el cual los españoles habían sido desalojados y las posesiones españolas seguían del Bío Bío hacia el norte. Entonces, de Chiloé a Concepción no se podía ir por tierra, solamente por mar y una vez por año. Por eso era muy importante, para los intereses españoles obviamente, abrir un camino que pudiera ir de Valdivia hasta Chiloé, de este lado de la cordillera. Con esa función, o con esa misión, intentan la orden jesuita con el beneplácito y el sostén económico de la corona española y de la gobernación de Chiloé, abrir una misión en el Alhué Huapi. Se consigue, en 1671, 1672, se establece esta misión y Mascardi realiza varios viajes. Es muy, para los que buscamos datos etnográficos, es muy frustrante leer las crónicas de los religiosos porque no le daban ni bola a lo que veían alrededor. O sea, siempre estaban pensando a ver cuántos pides bautizaban, a qué moribundos ocurrían, pero no hay muchos datos etnográficos, digamos, en las crónicas de los jesuitas, en comparación con otras crónicas. Y, para colmo, armaron un berenjenal considerable. Mascardi muere en 1673, según las crónicas religiosas, a los 47 grados de la actitud sur. Esto es Santa Cruz. Es un poco verosímil que haya llegado a Tanazur, sobre todo a partir de lo que voy a contar. Mascardi, en su idiosincrasia, era valorable la cuestión del martirologio. O sea, para los jesuitas, no sé si para todos, la verdad que no soy especialista, pero al leer a Mascardi y a Guillermo, era algo valorable morir como mártir, misionando entre infieles. Y él muere, a los 47 grados de la actitud sur, en un episodio que fue tratado muy en sintonía con el criterio de post-verdad, durante mucho tiempo por la historia colonial. Fue guiado hacia el sur, formaba parte de un contingente que iba hacia el sur, que integraba, al menos, un lonco mapuche, Manquehuenuy, no es el que canta Naí, es otro, Manquehuenuy, esto es 1670, el que canta Naí es de 1790. Y este lonco lo guía hasta el sur, y se encuentra con otro grupo mapuche, que tiene como lonco a un peñi anti-Yanka, noté que las dos expresiones son el Mapuzugún, tanto anti-Yanka, Manquehuenuy significa amigo del cóndor, y anti-Yanka, Yanka es una piedra semipreciosa, yantú es sol, evidentemente no valoraban ambas agrupaciones, de la misma manera la presencia de los misioneros, y el segundo de los grupos, el que lidera anti-Yanka, ultima a Mascardi, y a Manquehuenuy también. Digo, es muy poco probable que esto sucediera, no sé qué herramientas tenían los jesuitas para medir dónde estaban, pero es muy austral la dispersión que plantea esta crónica respecto de la que se le distribuye generalmente al pueblo mapuche, ni siquiera políticamente en la actualidad se reivindica como territorio mapuche a la provincia de Santa Cruz, pero quiero que retengan esta situación, tanto de un lado como del otro, los líderes, los loncos de esa gente son mapuches, sin embargo, en las crónicas que circulan actualmente, inclusive, y las crónicas religiosas, y en las que han construido la historia colonialista, anti-Yanka quedó como polla gentil, y Manquehuenuy como polla converso. Desde ya, nunca nadie pudo aportar un diccionario de terminología en polla, hay una hipótese en la cual los pollas son los tehuelches septentrionales de las categorías del siglo XIX, es decir, los grunacuna, decimos en la actualidad, y hay alguna afinidad entre algunas descripciones posteriores a la época que estoy mencionando, entre los grunacuna y los polla, pero fíjense como se impuso un etnónimo, o sea, una definición étnica, a gente que se llamaba a sí mismo mapousemún, y no es secundario utilizar un idioma y no utilizar otro, porque el idioma, el idioma mapuche, es una explicación del mundo, es una explicación de la naturaleza, una explicación de la cultura, una explicación de la persona, es un sistema de valores, es una composición, no es un dato de segundo orden o tercer orden que todos los locos que estoy mencionando en la actual jurisdicción de la República Argentina se llaman a sí mismos el mapousemún. Es central. La misión que había establecido Mascardi es abandonada y es reflotada a principios del 1700, 1702, 1703 por una nueva tanda de sacerdotes Van der Meren o Laguna en castellano y Guillermo. En este caso, inclusive las propias crónicas jesuitas admiten que las relaciones fueron mucho más tensas, que ya no se limitaba a bautizar y a convertir, a tal punto que empieza en las crónicas jesuitas la hipótesis del envenenamiento, ¿no? Laguna habría muerto envenenado, hay otras fuentes que dicen que en realidad no se bancaban la chicha, que era convite habitual en la gente que recibía tanto de paso o en sus lugares de residencia habitual a estos sacerdotes, pero en el caso de Guillermo cometió una atropelía importante, a Guillermo se le debe la apertura del paso de los buriloches, el famoso paso de los buriloches, el paso de los buriloches no era un paso indígena, no era un paso mapuche, por eso se perdía, cada dos por tres se perdía, era necesario redescubrirlo, el paso de los buriloches era el que habían utilizado años antes los españoles de Chiloé para venir a maloquear, es decir, a buscar mano de obra esclava al Nahuel Huapi, por eso no había intención por parte de los puelches de Nahuel Huapi que ese paso se volviera a abrir, como el camino de las lagunas, el que va por el Nahuel Huapi, el lago de todos los santos, el río Peu, ya era muy tortuoso, y Yelmo, que además de cura era estanciero y aparentemente ingeniero de caminos, le puso especial énfasis en que se abriera ese camino y lo consiguió, pero no pudo disfrutar de su logro porque evidentemente los Peñi y Lamiel advirtieron que geopolíticamente era muy peligroso esa apertura, el cura Bolivares, que es otro cronista jesuita, anota que hubo una junta, una junta es un traúm, y aquí también es importante detenerse en esto, no fue el capricho de un lonco demasiado irritable o que justo le había caído mal la chicha y que decidió ultimar a Guillermo, fue una decisión política, fue un traúm, no solo se reunieron los loncos puelches en el Nahuel Huapi entre los cuales figura otro Banke Wenui que no es ni el primero porque había muerto ni ese que cantan ahí porque estamos 85 años antes y también participa un lonco pehuenche que en las crónicas aparece como Levin Luan o Lef Luan que significa guanaco veloz otra vez Mapuzubum siempre los que estamos mencionando se llaman a sí mismos el Mapuzubum Guillermo también había polemizado con unos machis pehuenches ante una epidemia de isentería que se había producido y eso había generado obvia rechazo porque los sacerdotes obviamente calificaban a la tradición Mapuche a las Mapu que le decimos nosotros habladurías del demonio es destruida la misión esta vez a sangre y fuego es incendiada hay un ataque que regla digamos un ultimado los sacerdotes que allí estaban y efectivamente el camino funcionaba muy bien porque a los tres o cuatro días ya había un contingente de soldados españoles que llega para ver qué había pasado no encuentran a nadie una niña que había estado cobijada en la misión por los jesuitas cuenta lo que pasó y esa es la versión que circula históricamente ahora sí doy un salto hasta Menéndez Menéndez ya no es jesuita los jesuitas habían sido expulsados en 1776 si mal no recuerdo Menéndez llega a Andagüehuapi después de un intento fructuoso infructuoso en 1793 y en la actual jurisdicción barilochense o de Inahuapi no lo puedo expresar encuentra cierto que hay vecinos de Inahuapi aquí a la cara a dos kilómetros del lago se produce un episodio que es el que dispara el disco próximo a salir de Anaí y su película con otra gente que le sale al caso Menéndez anota se encuentra en los indios Puelche en enero de 1793 y esos Puelche de nuevo tienen como lonco a un pen que se llama Manquehuenuy que haya tres Manquehuenuy en un periodo tan dilatado de tiempo indica claramente que estamos ante la presencia de un linaje en el pueblo Mapuche históricamente el nombre no se ponía como hacemos ahora en la actualidad a ver que Marcelo perdón si hay algo Marcelo no se ofende sino que tenía que ver con la relación del niño al nacer con la manifestación de determinado Nehuen o sea que pasaba en la naturaleza al momento de producirse el nacimiento de la niña o el niño inclusive no siempre se ponía el nombre inmediatamente si no se esperaba alguna expresión un tiempo de nuevo un Manquehuenuy se encuentra en este caso Menéndez viene con 50 milicos o sea no es que esta imagen del cura abnegado con la cruz adelante en soledad y mirando para arriba es un tanto relativa venía con 50 arcabuceros con armas de fuego soldados españoles no ni siquiera milicianos soldados españoles regulares se produce el encuentro y para no no puedo dudar en detalles por cuestiones de tiempo vuelve Menéndez a Chiloé y retorna al año siguiente y vuelve a encontrar a Manquehuenuy y a otros loncos que salvo algunos que venían de más al sur insisto siguen llamándose a sí mismos el Mapuzugún que aparezca un lonco que lleve el hombre al Mapuzugún no quiere decir absolutamente nada pero cuando aparecen docenas o hasta treintenas en el largo en el lapso de 200 años que llevamos recorriendo quiere decir que este espacio territorial el país del Nahuel Huapi era cobijaba era territorio Mapuche Mapuche Puelche si quieren cuando las provincias unidas del Río de la Plata o la Argentina no estaban en los planes de nadie el suceso de Guillermo la muerte de Guillermo tuvo lugar en 1716 200 años antes 100 años antes perdón de que la Argentina perdón las provincias unidas del Río de la Plata todavía no aparecía la palabra argentina que inicie su independencia respecto de España bueno paso por encima de otro episodio y me voy a 1876 tres años antes de la campaña al desierto que arranque la campaña al desierto en 1876 se produce el primer viaje a estas latitudes de una figura muy deleznable desde la perspectiva del pueblo Mapuche que es Francisco Moreno un tremendo mentiroso llega a la ruca de Saigüeque para allá ¿verdad? a la ruca de Saigüeque hacia el río Caleufu con la intención de pasar las posesiones cristianas de Chile y una vez más un gran traún ¿no? el lonco a oscuras en el rincón de su toltería ahí a ver qué hay no ante 400 a no está Moreno 453 indios de lanza más gente de anciana resuelven qué van a hacer con él si lo dejan pasar a las posesiones cristianas de Chile o no la respuesta es negativa no se lo deja pasar a Chile ensaya un plan B para ver si puede ir a Mendoza desde el sur digamos y en esta ocasión Saigüeque está de acuerdo pero una vez más el conjunto del traún decide que no que no no tiene por qué conocer el camino que llevaba en ese momento a las posesiones del lonco Rauquecura es decir lo que hoy es Aluminé y más al norte las posesiones del lonco Purra norte de Manquén sur de Mendoza esa era la configuración territorial de aquel momento y nótese cómo a pesar de la voluntad original de Saigüeque de concederle la autorización el conjunto decide que no y el lonco tiene que aceptar el ejercicio de la autoridad entre el pueblo mapuche antes de perder su libertad no tiene nada que ver con la cuestión vertical jerárquica y centralista a la cual estamos acostumbrados los que nacemos en un estado era distinto el funcionamiento de la política lo único que consigue Moreno es que le dejen conocer el lago Nahuel Huapi con un solo caballo y acompañado se instala donde nace el río Limay en la margen del norte supone uno y antes de irse se despeja el último día antes de irse anota que qué lástima que no dejaron seguir más al sur porque en la hermosa rinconada de Tequel Malal podía charlar con su amigo dice él el cacique Huiliche Inacayal quien se consideraba dueño del lago textualmente dice Moreno en 1876 Antonio el monstruo Inacayal fue un lonco en el marco de una construcción política mayor que Zalhueque llamó gobernación indígena de las manzanas y en ese momento en algún momento hubo tiranteses entre Inacayal Foyeri y Zalhueque su rumba quedaba entre Bariloche y Inaguapi y hacia ahí se dirigen las dos expediciones al Nahuel Guapi que comandó Conrado Villegas de nuevo fíjense cuando cuando la 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 primera expedición en regla digamos militar argentina llega a al Nahuel Guapi en el otoño abril otoño de 1881 fíjense que insólita en la presión de soberanía de la República Argentina en relación al argumento de que heredó posesión de España no hay una posesión continua según el recuerdo que acabo de hacer un estatus colonial que la Argentina heredara de lo que llamamos hoy Patagonia y Pampa al momento de iniciarse su proceso de independencia perdida la libertad Mapuche perdida su libertad y su autonomía se instalan en la margen norte del lago Correntoso los mayores de los Peñi Quintupurai la crónica la memoria de los Peñi establece que entre 1896 y 1903 según las fuentes hay algunas pequeñas discrepancias se instaló allí Juan Antonio Quintupurai con su compañera Juan Antonio era hijo de Domingo Quintupurai un personaje de leyenda ojalá pueda escribir algo sobre él en algún momento Domingo interactuó con Lenz en Santiago de Chile en una ocasión y de su testimonio salió un libro así que se llama Estudios Araucanos en dialecto Huiliche el Mapuzugún tiene muchos dialectos por eso es poco probable que Mascardi Guillermo y toda esa gente haya aprendido a la perfección del Mapuzugún como dicen que aprendieron es realmente muy verosímil el Tset Tsukun que es el dialecto Huiliche es muy distinto del Mapuzugún uno viene en contacto con el Mapuzugún hace como 20 años y del Tset Tsukun no entiendo nada es realmente muy distinto inclusive la forma de pronunciar Domingo el papá de Juan Antonio había en este encuentro con Lenz que cuenta una expedición comercial que protagonizó en 1871 y donde conoció lamentablemente yo supe de esto después de escribir mi libro sobre Inacayal conoció a Inacayal conoció a Ayacán conoció a Zahigüe que conoció a Fuyel en esta expedición de mercantil y después cuando lo conoce Lenz en Santiago él ha habido de acompañar a una delegación de loncos o de un menche dice él mejor dicho Huiliches que le iban a contar al presidente chileno los despojos los tremendos crímenes que estaban cometiendo los colonizadores en lo que hoy sería Osorno en particular los colonizadores de origen alemán sin embargo cuando se produjo la reemergencia mapuche aquí en Villarangostura yo recuerdo que uno de los argumentos de las fuerzas vivas de las ciudades acá nunca hubo comunidades nunca hubo mapuche nunca hubo comunidades y es curioso porque en 1922 cuando Emilio Frey elabora un proyecto de Parque Nacional que antecedió al Parque Nacional de la Huehuapi el Parque Nacional del Sur se llamaba Este Proyecto No Prospero recomienda dividir el parque en ocho sectores dos de los cuales iban a estar al cuidado de Domingo Quintipuray y Eugenio Quintipuray si mal no recuerdo ¿qué pasó? en 1922 se podía confiar el cuidado de la conservación inclusive a dos peñes mapuches que estaban desde hace desde fines del siglo XIX y después 60 años después 80 años después nunca hubo mapuches para ir finalizando ¿quién dice? ¿quiénes son los que dicen los mapuches vinieron de Chile? ¿siempre los argentinos y argentinas pensaron que los mapuches vinieron de Chile? ¿siempre los argentinos pensaron que Patagonia y Pampa formaban parte de la Argentina? la respuesta es rotundamente negativa mañana en estos días van a poder leer la historia de El Peñi Jean Camille de película pero lea la mañana en estos días en estos días punto com punto la historia de Jean Camille y de su gente de los Peñis Ranquilche está asociada a una historia muy poco difundida inclusive yo diría que se conoce recientemente que es la justificación de la campaña al desierto con finalidades económicas que no tenían solo que ver con el acaparamiento de tierras o la exportación de carne enfriada o en pie a Gran Bretaña buena parte de la población Ranquilche que fue capturada durante el campaño desierto fue reducida a esclavitud a englosar la fortuna de los ingenios azucareros de Tucumán e inclusive de Misiones al parecer yo realmente lo aprendí hace muy poco esto al parecer entre 1870 y pico en adelante el azúcar vivió una especie de boom como la soja entre 1916 y en adelante y no solamente era muy competitivo en términos de mercado internacional sino que además los rocas antihumanos abarataron costos con la reducción a esclavitud de mano de obra que se les proveía de la campaña al desierto la gente que fue capturada mucha de la gente que fue capturada en La Pampa en Córdoba y en Provincia de Buenos Aires inclusive acá en Río Negro fue conducida en condiciones de esclavitud a los ingenios azucareros de Tucumán siempre pensaban los argentinos que los apuches vinieron de Chile no esa posverdad fue instalada a pedido de roca por Estas Nelago Ceballos Estas Nelago Ceballos escribió unos cuantos libros antes y durante la campaña al desierto y también escribía en varios diarios influyentes de la época para empezar a instalar esta idea inclusive en las partidas del nacimiento que los niñitos mapuches que son apropiados por estas familias de la oligarquía tucumana los curas ponen nacionalidad a veces ponen pampa nacionalidad araucana nacionalidad patagonia ponen en alguna ocasión lo que implícitamente quiere decir que patagonia no formaba parte de la república argentina ahora bien ¿por qué volvimos a escuchar ahora los mapuches vienen de Chile? y ahí obviamente mis dos compañeros de panel manejan mucho más información que yo al volver a echar mano a esta aceleración a esta posverdad ¿para qué se está preparando el terreno? ¿para qué se preparó el terreno? este gobierno no tiene buenas relaciones con el sector social que se benefició directamente de la campaña al desierto es el sector social que se benefició directamente de la campaña al desierto obviamente hay otros actores en juego hay otros actores en juego los las transnacionales de la minería y del petróleo no son el sector social al cual nos estamos refiriendo el jeque árabe que está instalado al sur del lago de Steffen no forma parte pero este gobierno es el que ha propiciado el acuerdo con Qatar y ahora resulta yo me interesa muy poco que ya está tomando posesión de la empresa que opera ahí al sur del lago de Steffen en el manso para el norte ¿por qué los mapuches vinieron de Chile y esta militarización a la cual asistimos de hecho hace dos años y medio tres y ya jurídicamente hace un mes y medio dos meses cuando promulgó el decreto del poder ejecutivo evidentemente se vienen lo dijo Esteban Bullrich nuevas campañas al desierto nuevas reducciones a la esclavitud nuevas construcciones o reformulaciones de fortunas pero de a lo mañana en estos días siempre habrá un yankamil que va a seguir defendiendo hasta que más no pueda su libertad muchas gracias un saludo Gracias por ver el video.